Maxi Guione sorprendió a todos en las redes sociales contando que fue abusado cuando tenía 11 años. Aseguró que guardó el secreto por tres décadas y que recién cuando murieron sus padres tuvo el valor de confesarlo. En su posteo también se refirió a Telma Fardin y Calu Rivero, a quienes les manifestó su apoyo en las denuncias que hicieron sobre Juan D'Artés. Criticado por el tiempo que se demoró en hablar, respondió, ¿por qué nos llevan a la mierda? Siempre, pero siempre créele a la víctima, después se verá. Pero ante la duda, créele al débil, lee también Telma Fardin denunció a Juan D'Artés por violación. El actor que estuvo muchos años en pareja con Ana María Orozco, comentó que siente mucho alivio por haberle podido contar a su hijo la pesadilla que vivió. Las últimas denuncias que hicieron varias actrices lo motivaron a revelar su secreto, aunque eso implicó revivir el horrible episodio. Yone estuvo en pareja con Ana María Orozco, la protagonista de Betty, la fea, sobre la acusación de Fardin, que dijo haber sido violada por D'Artés hace 10 años en Nicaragua durante la gira de Patito Feo. Yone aclaró que, si este tipo es inocente le pedirá disculpas. El posteo de Max y Yone, en su publicación de Facebook, también compartió un cartel que dice, mira cómo nos ponemos. Pidió justicia y respondió varios de los comentarios que le dejaron sus seguidores. Me empieza a temblar la mano y eso quiere decir que mi enojo se está moviendo de lugar, concluyó. Punto. El actor compartió un cartel con el lema, mira cómo nos ponemos.